Música ¿Cuántos kilos más o menos se hace al día? Entre todos Individual y entre todos 30, 40 Esta es la filetera El Mirador Una de las 6 que se encuentra entre la tenencia de las cañas y la ranchería de la Binata En la laguna que marca los límites entre Arteaga, Alahuacán y Chorumoco Se extrae toda la tilapia o mojarra como se le conoce comúnmente Proviendo a cada una de las fileteras hasta 300 kilos por día La exportación del filete a diversos municipios de Michoacán y otros estados Crea una gran demanda de producto Y deja una derrama económica importante en las comunidades Ya que tener empleos directos e indirectos entre los pobladores No está chambeando Bueno ante todo se respira el buen ambiente aquí en el trabajo La tilapia contiene grandes cantidades de vitaminas y proteínas como D y E para la piel Vitaminas del complejo B que favorecen el sistema nervioso Fósforo y calcio que fortalecen los huesos y ácido fólico El consumo de mojar la tilapia es especialmente indicado durante el embarazo Además, el consumo frecuente de la tilapia tiene ventajas antioxidantes Como la protección de las células del envejecimiento Y evitar algunos problemas cardíacos Se sabe que la tilapia aporta un tipo de grasa cardioprotectoras Que no abundan en otras carnes Estas grasas se conocen como omega 3 buenas Ya que ayudan al control del colesterol en la sangre Y previenen ciertos tipos de cáncer Aunque nuestra región es muy conocida En varias partes del país no lo es Aunque es posible encontrarlo en muchas pescaderías Se convierte de hecho en un pescado cuyo consumo es interesante en el embarazo Gracias a su bajo contenido en mercurio Un metal tóxico que encontramos sobre todo en el atún rojo Cazón o pez espada y nocivo para la futura mamá Desde un punto de vista culinario Puede ser cocinado a la parrilla, al horno o hervida E incluso comerla sola gracias a que no posee un sabor o un olor tan fuerte a pescado Los invitamos a que consuman las maravillas que nuestro municipio tiene y produce Reporto para THTV, Cristian Rosales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!